¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a tener 11 minutos aproximadamente exclusivos del modo historia de Dragon Ball Sparking Zero. En esta ocasión lo vamos a hacer con la saga Saiyan, con Raditz, ¿vale? Están saliendo cositas de ciertos eventos. Creo que la gente ha confundido el concepto de demo. Creo que no va a haber una demo como tal en PlayStation, por lo menos, sino que hay sitios, eventos, donde Bandai lleva sus juegos de Dragon Ball y los están, digamos, mostrando, ¿vale? Y la gente a puerta cerrada puede jugarlo, ¿no? Vamos a ver este modo historia contra Raditz, que nos va a gustar bastante y va a ser épico. Tenemos ahí a Goku. Ya sabéis que el modo historia va a ser un poquito diferente aquí, vais a poder tener diferentes líneas alternativas y no se va a jugar toda la historia extremadamente, ¿vale? Los mapas son espectaculares y brutales, ¿vale? Los mapas son increíbles, gente, y yo ya no sé qué más decir de este juego bueno y positivo, porque para mí se ha convertido, sin jugarlo, en el mejor juego de Dragon Ball y después de este, por supuesto, estará el Xenoverse 2, ¿no? Pero este juego es espectacular, es brutal y es flipante. Y ahora vamos a ver la historia de... o una de esas historias del Sparking Zero. Quiero deciros que hay varios controles, tipos de controles. He estado utilizando los controles enfocados en el juego más parecido al Xenoverse, ¿vale? Pero también está en los controles clásicos del Sparking Zero, del Tenkaichi, ¿vale? Estamos viendo aquí el gameplay. Me gustan las barras de vida, me gusta todo. Y el golpe que le han dado también. Creo que aquí se para la historia un poco. Vale, y esto continúa, ¿no? Vale, te explica un poquito que... que... pues bueno, pues que Radich elimina... debilita a Goku, aparece Piccolo, Piccolo nos explica que hay que ser dos para derrotar a Radich. Yo jugué estos juegos en inglés, no sé si en japonés debería jugarlo. Madre mía, se ve espectacular. No tiene nariz Bulma, pero da igual. Aquí tienes que decidir... ir con Piccolo... deciden ir con Piccolo o ir solo. Cogen el radar para buscar a Wan porque tiene una bola de dragón en el sombrero. Vale, se van para allá. Ostras, Radich está muy bien hecho, ¿eh? Vale, ahí te comentan... Lo hacen a través de diapositivas. Está muy bien, lo mezclan. Está bien, está bien. La historia de los Tenkaichi anteriores... no se desarrollaba así con tanto vídeo, ¿eh? Confirmamos el traje, por lo menos, de Goku Zeta al básico. Que eso me gusta bastante. Madre mía, el mapa, cómo se ve, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Es brutal! Si directamente hubiesen, en vez de volar, hubiesen peleado en la tierra, hubiese sido brutal. Madre mía. La sensación de inversividad es brutal, ¿eh? Nos va a afectar mucho cuando juguemos el mapa tan enorme. Va a ser brutal. Le cuesta un poco a Raditz darle. Como que creo que noto que es más fuerte que Goku. Cambia a Piccolo. Piccolo es más lento. Guau, Piccolo es más lento, ¿eh? Es mucho más lento. Madre mía. Madre mía. Como va volando, ¿eh? Guau. ¡Ostras! Mola, mola la historia. La han personalizado. Tiene su toque, ¿no? No, no. No, no, no. Por favor, él es solo un... Solo un niño, ¿es eso lo que vas a decir, Kakarot? No te preocupes, hermano. Te verás a tu hijo de nuevo. En el próximo mundo. Lo ha pillado. Lo ha pillado. Lo ha pillado. Piccolo, ¡te ataca! ¡Hazlo ahora! ¿Estás maldito? Tal vez, pero... Es la única manera de te matar. Madre mía, tienes que hacer switch de la cámara y todo. En primera persona. Guau. Te lo comes como nunca en un videojuego de Dragon Ball. Y directamente te lo quitan... Y te llevan a Freezer contra Vegetta. Buena, ¿eh? Me da mucho miedo este Freezer. Ya empieza Freezer dándole una paliza a Vegetta. ¡Le has roto todo el traje, tú! ¡De una! ¡De una le ha roto todo el traje! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Brutal! ¡Increíble, gente! ¡Oh, madre mía, cómo sabe este Vegetta, ¿eh? Te ha roto todo el... Te ha cambiado el mapa. Y a 60 FPS, ¿eh? Te ha cambiado el mapa y a 60 FPS. ¡Espectacular! ¡Se ha quitado la transformación! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, madre mía, cómo esquiva Goku! ¡Oh, madre mía, cómo esquiva Goku! Es brutal, ¿eh? ¡Ah, porque se va a fusionar! ¿Tiene tiempo la fusión? No No tiene tiempo, ¿eh? La fusión, creo Las transformaciones son espectaculares Las transformaciones son brutales ¡Hala! Un boost Un boost, ¿eh? Madre mía Es brutal este juego Es brutal este juego Es que te quedas embobado viéndolo Te quedas viéndolo embobado Brutal El mejor juego de Dragon Ball de la historia Pero sin duda la mejor Madre mía Lo va a ganar, ¿eh? Se lo carga y te deja... Tan tranquilo Brutal Brutal, gente Brutal Pues nada, espero que os haya gustado el gameplay Podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita Para más cositas así Es brutal lo que acabamos de ver Es increíble Así que... Nada Yo estaré aquí con vosotros Para vivir esta aventura Con todos vosotros Y ya sabéis Tenéis el canal secundario oficial Lo tenéis en la descripción Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias!